Ok, bueno mis chicos de cuarto, bienvenidos a nuestra clase de medio natural, la última clase de medio natural de la semana, solo hoy y de ahí descansan, ¿verdad? Así que con toda la actitud, ya falta poco, ya falta poco. Bueno, en nuestro libro por favor necesito que se ubiquen en la página 120 y página 121. ¿Ves? Voy a decir la fecha. Por favor, Isa. Nuestro día es 24 del 6 de 2021. Excelente, hoy es 24 del 6 del 2021, ¿verdad? Bueno, como ustedes pueden ver ya hoy concluimos lo que es la unidad 2. Sí, estamos un poquito atrasados en naturales, pero ya nos vamos a poner al día, ¿verdad? Bueno, ustedes ya saben, escriben la fecha, por favor, ya la dijo Isaac ahí, por si no escucharon, la vuelvo a repetir. Hoy es 24 del 6 del 2021, 24 de junio del 2021. Y bueno, como ustedes ya saben cómo es esta, cómo es trabajar estas evaluaciones, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos 15 preguntas y en el cuadrito de abajo ustedes ya se dieron cuenta y ya saben que también hay 15 incisos, ¿verdad? En cada uno está de la A a la D, ¿sí? ¿Qué va a hacer usted? Va a ir rellenando el cuadrito de la respuesta correcta. Por ejemplo, la pregunta 1, si la respuesta es A, voy a llenar el circulito A. Si la respuesta es B, el circulito B, o si es C, el circulito C, o si es D, el circulito D, ¿ok? Bueno, ¿por qué? Porque así es más fácil que usted me envíe foto, ya me puede enviar foto únicamente de la tablita, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, les pregunto a ustedes, vamos a hacer esto, al menos la número 1 la vamos a trabajar juntos. ¿Quieren trabajar en minisalas? Sí, 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 sí. Pues si quiero pongo la aleatoria. Sí, las voy a colocar aleatoria, solo voy a ver que... ¿Ves qué es aleatoria? Aleatoria. Que eligen grupos al azar. Ajá, que eligen los grupos al azar. O sea que la misma no eligen los grupos. No, si yo me pongo a elegir los grupos, la verdad que no terminó ahí tampoco. pero bueno voy a crear los grupos también, los voy a poner aleatorio pero los voy a revisar para ver que queden que sí vayan a trabajar porque ayer me di cuenta que algunos no me trabajaron y recuerden de una vez les voy a decir el hecho de que ustedes estén en las minisalas y yo no esté con usted no significa que va a tener cámara desactivada o que no va a trabajar al terminar las minisalas se van a encargar de ustedes mismos decirme, mire mis, tal persona no trabajó, mire mis, tal persona tuvo la cámara desactivada le preguntamos, ustedes mismos me van a decir ok bueno, vamos a ver aquí la pregunta número uno y así ustedes siguen con las demás vamos aquí, número uno ¿cuáles son las sustancias que constituyen la membrana celular? ¿serán lípidos y proteínas, carbohidratos y lípidos carbohidratos y proteínas o mezcla gelatinosa ubicada entre el núcleo y la membrana? la C Isaac dice que es la C los demás a ver, escríbanme en el chat para que yo pueda ver más fácil ¿ok? ¿qué será? Majito dice que la A Fabián que la A Fabián que la A Pamela que la B Santiago que la D ahí va muy rápido Farid dice que la A Isa Payara dice que la A Alex que la A Daira que la A Farid que la A Fernando que la A Mauricio que la A Naomi que la A Anita que la A Camila que la A Randy que la A Rebeca que la A Katy que la A ahí va muy rápido Sarita que la A Brian dice que es la A Carol dice que es la A bueno, creo que la mayoría votó por la A ¿verdad? David dice que la A bueno vamos a ver aquí adivinen, adivinen tambores, tambores aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está aquí está bueno corazoncito de felicitaciones exactamente es la A ¿verdad? bueno recuerden llenarlo en su cuadrito en el cuadrito de abajo pregunta número uno relleno el circulito de la A ok pregunta número uno y bueno tienen catorce preguntas para trabajar en minisalas así que vamos trabajando usted ya sabe si tiene alguna duda creo que a alguno de todos les queda, le queda la opción de pedir ayuda ok y recuerden trabajar en equipo por ejemplo denle una pregunta a cada uno y es más fácil ok bueno ya ustedes van a decir cómo trabajar muy bien bueno entonces ahorita que ya calificamos todos juntos ¿verdad? recuerden que tenían que ser honestos y mi respuesta estaba mala me colocaba X y podía rellenar de otro color la respuesta correcta ¿verdad? los felicito excelente si pudieron trabajar en equipo hay unos que todavía les cuesta pero vamos a ir trabajando en eso ok por favor usted me envía fotografía a messenger de este cuadrito ok de este cuadrito eso es todo eso es todo y les comento de medio natural no hay tarea ok así que en sus vacaciones de medio natural usted va a descansar ¿verdad? y así entonces nos vemos en medio social y en medio social les paso asistencia ok ok ok